Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Cubecraft después de tanto tiempo para jugar unas partidas Skywars Ya que últimamente las he jugado en Hypixel y algunos me habéis dicho que os gustan más las de Cubecraft Pues digo, voy a hacer un poquito de los dos Skywars, ¿no? ¿Por qué no? Así que volvemos a Cubecraft con fuerza y a ver si puedo ganar alguna partida, vamos allá Bueno, pues volvemos aquí con un viejo conocido, el mapa de Castle Quería jugar a uno de los nuevos pero no sé por qué no se llenaban, así que me he tenido que quedar aquí un poquito pues con los mapas de siempre Pero bueno, vamos a recoger ya las cositas que son interesantes, un poquito de esto, un poquito de eso Voy a pillar el pico por ahora, más que nada pues por si aquí no me sale nada mejor, sí, perfecto Esto de aquí, objetos, objetos, esto, vale, lo tengo todo, ¿no? Y ya no necesito nada más, estoy listo para la batalla Vamos allá, a ver, por aquí no hay nadie por ahora, así que voy a aprovechar yo para ir avanzando ya con mi puente A ver si puedo saltar y comerme a este antes de que pueda hacer nada Sí, 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 tiene toda la pinta, tiene toda la pinta de que va a morir Ahí estamos, así me ha gustado Muy bien, tenía alguna cosa interesante, pues básicamente un arco Voy a pillarme el arco y voy a pillarme también estos tres de piedra que me van a servir para hacer un puente más rápido Entonces, tenemos todo esto hecho, vale, me voy a esconder aquí un poquito para que no me tiren ¡Oh, pantalones! Muy buena esa, perfecto Así, ya voy camino al full diamante, bastante guay, ¿no? Creo yo Venga, 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 que te puedo tirar, que te puedo tirar ¡Ah, no se ha caído! Bueno, poco le ha faltado No sé si os habéis fijado, antes siempre llevaba las flechas DJs y me las he cambiado por las flechas de agua Porque son azules, como Arctic, ¿sabes? Nah, pequeñas coñas, así que, ¿qué hago? Y digo, pues me voy a hacer esto, ¿sabes? No sé por qué a veces cuando disparo flechas no salen Es como que no se disparan, no sé por qué ¿Y este a qué espera? ¿A morir a flechazos o cómo? Bueno, pues vengo con la espada, que no quiero gastar tampoco mucho ¡Hala! De un toque O sea, este tío la vida la llevaba justa, ¿eh? Muy, muy justa, por lo que se ve Vamos a ir a por el siguiente Venga, quedamos ya solo ocho, ¿eh? Así que tengo posibilidades, yo creo La mitad de los jugadores ya están muertos Así que no tengo mucho peligro, creo yo Pero bueno, vamos a, de todas formas, a ir con cuidado Porque ya sabéis que estas cosas son muy traicioneras Y nunca podemos fiarnos de nada, ni de nadie Venga, este de aquí, para abajo No, 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 no Pero que te he dicho que para abajo ¿Cómo que no te vas para abajo tú? ¿Cómo que no te vas para abajo tú? Déjame taparte un momento, que necesito comer una manzanita ¿Sabes? Estas cosas que pasan en el día a día A ver, a ver, a ver ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas? ¿Señor? ¡Ale! ¡A quemarse! ¡Eh! Me ha salido bien la jugada Me ha salido muy bien la jugada Perfecto Entonces, es que tengo muchas cosas ya aquí en el inventario, ¿eh? No sé de dónde sacar ya más objetos Pero bueno A ver, ¿tenemos por aquí más gente? ¿O no? ¿O paso ya y me voy al centro? Creo que sí, que voy a pasar y me voy a ir al centro Desde esta isla, que es la más próxima, creo yo Y voy a empezar a hacer un puente Es algo complicado, sí Tenéis razón Pero se puede Me da un poquito de miedo, ¿eh? Me da un poquito de miedo, sinceramente Porque es que en cualquier momento me sale una flecha Y ya verás tú la que me lían Pero bueno, vale la pena el intentarlo Vale la pena el ir al centro Porque si lo consigo ya prácticamente tengo la partida ganada A no ser que ya haya ido alguien Que lo dudo Porque no he visto ningún puente, creo Así que como no estén justo en el lado opuesto Es difícil Venga, estoy dentro, estoy dentro Vamos, vamos, vamos Dame cosas buenas Mira, mira, mira Un casco, más manzanas Un arco con power Vale, 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 vale A ver Señores, necesito ya solo unas botas y estaré Míralas Aquí están Y estaré, iba a decir Pues ya full diamante Así que botitas para mí ¿Qué más hay? Por aquí abajo había cosas, ¿no? Creo que sí Hay que ir con cuidado porque Ahí TNT, pero no No, 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 no Pues mal Algo había visto mal Debía de ser lo que está arriba, ¿no? Lo que yo pensaba Creo que aquí arriba sí que... Sí, ¿ves? Aquí había un cofre Ya me acordaba yo De algo parecido Del estilo Venga, muy bien Perfecto Aquí podría encantar cosas Pero no tengo Lapislazuli, ¿no? Ni niveles Es que tampoco he hecho nada muy interesante Todo el mundo que he matado Mira, 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 mira ¡Ping! Para abajo Yo, yo GG Muy buena partida Aquí ganada Con esa flecha de la victoria Que bueno Esa ha sido puntería Y lo demás son tonterías, ¿eh? Directamente Al blanco Un francotirador Así que bueno Esta ha sido esta primera partida Pasamos a la siguiente Y cerramos el vídeo Ya sabéis cómo van estas cosas Bueno Pues como ya he dicho iba a jugar a uno de los mapas nuevos pero no se llenaban, finalmente esperando un rato lo he conseguido y he entrado en Ice que la verdad es de los mapas que más me gustan de los nuevos así que ni tan mal, se ha quedado bien así que bien, 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 vamos a ir aquí a tope con la partida, a ver si sale algo bueno, espero que sí, por ahora me voy a colocar esto, estas piezas de armadura que tengo por aquí, y a ver si me salen unas pocas mejores en este cofre no, nada más, pues ahí lo tenemos todo, tengo aquí un pico, me he olvidado revisar si había armas arriba, porque claro, estoy acostumbrado a ir con el kit de la espada y no me he fijado, pero no, parece ser que no lo he hecho bien, así que vamos a por todas por aquí, por aquí, por aquí, venga, venga, venga venga, 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 no me tiréis no me tiréis, no me tiréis, que es muy difícil saltar por aquí, por favor ahí estamos, vale, muy buena voy a saltar por aquí, y para abajo vale, bueno, uno menos voy a tapar esto, que no quiero agua por aquí muy bien, muy bien, muy bien me gusta, me gusta, ¿tenemos armas por aquí? no, tampoco, voy a tener que apañármelas de alguna manera, no sé si saltando por aquí quizá a ver, a ver dímelo tú, eh, porque es que yo no sé qué voy a hacer, la verdad pero bueno, vamos a saltar por aquí y un, dos, tres, pam pim, 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 uy, 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 uy qué buena esa, cómo te has ido volando no sé ni cómo lo he hecho, o sea, ese knockback es digno de alguien con buena conexión y yo no soy alguien con buena conexión normalmente, vaya, así os lo digo pero bueno, ha estado guay, ha estado guay a ver, siguiente señor, Jasper, parece que estás un poco afk, ¿no? o... o me equivoco venga, otro más para abajo y señor, quítame el agua, que no que no me gusta el agua, te lo estoy diciendo este pico lleva knockback, no, lleva eficiencia entonces no sé por qué tiro a la gente tan lejos pero bueno cinco y cinco veinticinco me voy a pillar esto y protección ya tenía, creo, sí pues nada, vamos a seguir avanzando, poco a poco aniquilando a todo el planeta madre mía la que liamos, eh, la que liamos venga, me estoy quedando ya sin bloques y aquí es difícil conseguir bloques pero bueno de todas maneras, vamos a ir a por todas y venga, a ver qué podemos hacer quedamos seis jugadores, eh, solamente eso es muy, muy poco y ya no tengo bloques así que me las tendré que apañar de alguna manera ¿cómo lo hago? dímelo tú, que yo no lo sé ¿cómo, cómo, cómo hago ahora para...? voy a volver atrás no, no queda más no tengo ninguna otra posibilidad por aquí no hay nada voy a pillarme el pico y voy a reventar aquí unos cuantos bloques al menos, tú ¿qué, qué menos? tampoco no puedo hacer mucho más voy a pillar estos e intentaré ir al centro que al centro imagino que habrá ala, lo que me faltaba al centro imagino que habrá bloques o algo parecido porque es que si no no sé cómo me las voy a apañar pero bueno esto es un bloque completo sí, ahí estamos muy bien muy bien y por aquí tenemos otro bloque completo si no me equivoco bueno, da igual yo creo que ya son suficientes así que voy a ir a por el medio venga, a ver no hay nadie por aquí que me pueda tirar no, venga uno, dos, tres pim, pam salto epa salto en el hielo salto en el hielo esto es un deporte extremo madre mía uy, uy, uy madre estoy pasándolo fatal a ver cómo salto por aquí por aquí, por aquí, por aquí y uff he llegado he llegado finalmente ha valido la pena y tanto madre mía tengo ya arcos sí, pues esto que me llevo algo más señor, salta por ahí por el puente sí, sí que te lo he dejado preparado para que te tires mejor te tiro una flecha ¿no? no me jodas la conexión que me petardea ya me petardea la conexión te lo digo pero es difícil de evitar ahora mismo así que voy a tener que ir saltando y pillando cosas interesantes para prepararme para esta batalla creo que tengo suficientes cosas y todo está bien pero bueno me da un poco de miedo la verdad estar por aquí porque hay mucho, mucho TNT y eso no me gusta pero bueno tengo por aquí botas nada más no necesito necesito pechera o casco bueno, yo me los pillo por si acaso el casco no y pechera tampoco solo me faltan pantalones es lo único que me falta unos pantalones buenos ahí a ver si por aquí ¡Uepa! ¡Ay, ay, ay! casi te tiro, señor casi te tiro déjame tirarte, va ¿sí, no? ¿va o qué? venga, aquí nada más y aquí bueno, unas flechitas una manzanita todo bien está guay está guay a ver, ese señor campeando por ahí no me digas que es un team es un team siempre tiene que haber teams en Skyworks esto es impresionante o sea, no sé exactamente qué qué diversión le encuentras hacer eso qué diversión le encuentras te lo digo te lo pregunto te lo digo sí, sí a ti estás escuchando esto qué diversión tiene hacer team ninguna pues déjalo déjalo hacer team por favor me he olvidado de pillar armas tengo aún aquí voy con el hacha está aquí un poco muy corriente así que tengo que estar investigando a ver si me dan alguna espada de diamante o algo para aniquilar a esta gente porque si no contra el team no voy a poder y a pesar de ir casi full diamante sería interesante tener un arma pero parece ser que no quieren dármela no no me la quieren dar voy a reventar aquí con el pico un poquito a tope si me dejan, claro porque si no no sé cómo lo voy a hacer a ver este tampoco nada que me quedo sin arma bueno voy a saltar por aquí en este cofre tampoco bueno pues nada vamos a seguir esos dos son team pues bueno va una flechita que te come qué es coña qué es coña tranquilito a ver por aquí esto tampoco bueno pues nada objetos tú algo es algo algo es algo oh por fin una espada aquí esto es lo que quería yo esto es lo que quería yo por dios venga sabéis jugar sin arcos y desde encima de una torre haciendo team o no o tendré que venir a reventaros como lo hacemos yo como digáis estoy abierto a muchas posibilidades como veáis venga así me gusta cruza puentes cruza puentes ese es el ese es el espíritu vamos ahí cruza puentes señor cruza puentes mientras ese me dispara ¿no? porque claro no sabes hacer otra cosa entonces te comes una flecha y tú ¡ay! ¿por qué no te doy con las flechas? me hace falta me hace falta darte con las flechas porque es que si no aquí no terminamos nunca ¿me entiendes? ¿no? ¿me entiendes? un poquito al menos venga ahí estamos para abajo y ahí va siendo hora y tú ¡ay! cómetela va que te queda muy poco te queda muy poco para morir estoy segurísimo de eso no te queda nada vamos que se me está alargando mucho el vídeo y no quiero hombre señor aquí el camperuzo con el arco pues claro nos alarga las partidas innecesariamente porque voy a ir y le voy a reventar la cabeza con mi espada de diamante o le voy a pegar una flecha y le voy a tirar que es más cómodo también ¿eh? venga va pasa 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 guapo jaja nada que no quiere el señor pues nada vamos a pegarle aquí unas cuantas flechitas para meterle miedo en el cuerpo y aquí con un poquito de astucia uy 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 astucia y problemas ¿eh? te lo digo así venga 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 protégeme protégeme que sí que sí que necesito protección que si no no puedo a ver así venga vamos vamos cómete flechas cómete flechas que tienes que quedarte sin vida si no esto no no avanza no tiene gracia si no te comes flechas venga que voy opale ahí estamos muy bien perfecto 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 lo tenemos lo tenemos ya esta partida está hecha esta partida está hecha así te lo digo esto completado ya verás tú este tío se va a comer unas cuantas flechas para rebajarle la vida al tope me como una manzanita y le pego con la espada ya verás tú que poco va a durar el señor venga me voy a comer una manzanita ahora ya porque me está dejando así un poquito tocado de vida y me gustaría comer algo pero no tengo comida porque soy muy inteligente y no la he cogido de los cofres entonces como el cofre que me queda ya no es suficiente pues se va a comer él todas las flechas también si yo no como él come así de claro venga 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 ahí estamos flechita vamos sácame la cabecita es que esta gente estos camperuzos de verdad así os gusta jugar a mí no no sé yo me aburro yo no puedo jugar así esta gente tiene que estudiar un poco y decir oye vengo aquí a divertirme o vengo a hacer chorradas porque tampoco no lo tengo muy claro ¿sabes? que es que ese imbécil ¿qué has hecho tío? que te has quemado tú mismo con tu propia lava de verdad me lo estás diciendo esto o cómo va se ha muerto con su propia es que esto es impresionante tanta tontería para esto de verdad me has decepcionado mucho que lo sepas me has decepcionado un montonazo es que esto es impresionante pero bueno esto ha sido todo por este vídeo de hoy la verdad partidas de skywars aquí a tope ganando un poquito y hacía tiempo la verdad que no sacaba unas buenas partidas y bueno como veis 206 ganadas no he hecho mucho desde la última vez que grabé porque la verdad dejé de conectarme bastante aquí a cubecraft la comunidad da un poquito de asco pero bueno al menos han sido divertidas estas dos que he sacado por aquí para este vídeo espero que la hayáis disfrutado así que recuerda puedes darle me gusta suscríbete si no lo estás y compartirlo con tus amigos esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees y nos volveremos a ver